Reportamos 64,667 casos positivos con 3,327 defunciones. Hoy reportamos 5 casos, 3 mujeres y 2 hombres, y 5 defunciones, 3 mujeres y 2 hombres. Los casos reportados fueron 3 en Durango Capital y 2 en Gómez Palacio. Las defunciones, 4 son procedentes de Lerdo y una de Gómez Palacio. En las ramas horizontales, en las barras horizontales, vemos que pasamos los 35,000 casos positivos en el municipio de Durango, seguido por 13,385 de Gómez Palacio y 3,149 de Lerdo. El resto de los municipios permanece inalterable en este día. Afortunadamente ya bajamos, son 345 casos activos, en donde el municipio de Durango predomina, seguido de Gómez Palacio, como los más afectados. Gracias.